Tu vida con estilo, al estilo Brown. Qué sabroso estar aquí contigo, queridísimo Chanclas, en este espacio tan lindo, en esta taberna. Mil gracias, un honor recibirlos aquí, gracias por el tiempo, por la entrevista. Muy contentos con este nuevo proyecto, que estamos en el centro de la Ciudad de México, cosa que jamás me imaginé. En España los lugares más emblemáticos siempre están en los cascos antiguos y en los centros, y este, pues, tuvimos la oportunidad que nos dieron para abrir este pequeño lugarcito, que ya lo conocerás, no es tan pequeño. No, nada pequeño. Pero está puesto con el mismo cariño que la primera taberna, que cumple ya 10 años en septiembre. Sí. Y muy contentos de estar en este spot en la Ciudad de México. Que además yo creo que es un spot importante, sobre todo por todo lo que rodea los comercios y además el hotel, que es un referente del centro, que es justamente downtown. Entonces, para que la gente también se ubique, que la sidrería del Chanclas está donde, y en el mismo espacio, en esta construcción fantástica con este patio interior, que hay muchos restaurantes. Espectacular. Aquí estamos, aquí estamos contentos, Mariana, contentos y muy felices de aventurarnos en esto, porque no es, vamos, como todo es un nuevo hijo, es un nuevo hijo y es, pues, ahora sí que mimarlo, consentirlo y hacer lo que crezca, que es el interés que tenemos más de consentir a los clientes, de apapacharlos y de seguir expandiendo un poquito la comida que tenemos. Que al igual que todos los demás es extraordinaria, al igual que todos los lugares, pero pues cada cocinero, cada chef tiene su toque particular. Y creo que nosotros, al igual que los demás, que repito que son extraordinarios todos, pues hemos creado un tipo de cocina, creado, te puedo decir, viene de la mano, porque yo estuve cuando se abrió el primer lugar, el concepto de esto en España, que fue a los huevos de Lucio, de la mano de los hijos de Lucio, que me dieron la oportunidad de empezar a trabajar con ellos hace ya 22 años, y de la mano de Alejandro Arribas, que es un chef de Navalcarnero, un chef español, tipazo, gran, gran cocinero. ¿Pero cómo fue que te fuiste a España? O sea, ¿por qué te fuiste a España? ¿Cómo empezó tu carrera o tu camino por el mundo de la gastronomía, de los restaurantes, de la hospitalidad? Porque hay que decirlo, no nada más he estado en cocina, le has picado piedra bien, has hecho de todo. Sí, he hecho de todo, y la verdad es que me ha servido mucho, porque al final como cuando entras a trabajar en un restaurante nuevo, tienes que pasar por todas las áreas, losa, barra, cocina, te toca trapear, te toca fregar, te toca hacer de todo, que hay en buenas manos en Casa Lucio, y todo empieza por mi abuela y por mi mamá. Mi abuela y mi mamá, mi abuela le decían la popa, y mi mamá Sofía, la popa hablé de Sofía Rerías. Ellos tenían un negocio de banquetes, ahora es catering, como llama todo el mundo, pero bueno, son los banquetes de toda la vida, que servían bodas, comuniones, fiestas familiares, bautizos, etcétera. Y pues prácticamente nací en un vínculo culinario, en un vínculo, en una cocina. Sí. Porque pues desde chico ir a la central de abastos, ir a la merced, ir a la viga, estar con meseros, con capitanes, entre platos cubiertos, copas y comida, pues me gustó, me gustó, lo empecé a aprender, empecé un poquito a seguir los pasos de cómo se hacían las cosas, cosas, me metía a la cocina, yo estaba, estaba, estaba muy chavo, pero me metía mucho, me gustó ver, pues cómo cocinaban, qué hacían, la casa siempre olía comida, que era la casa de mi abuela, siempre olía comida, siempre estaba lleno de ollas, de trastes, en fin, me empezó a gustar mucho. Después de un tiempo, yo tenía ganas de estudiar cocina, ¿no? Yo quería ser chef, yo quería ser chef, y pues, afortunadamente y desafortunadamente, pues no había la lana para hacerlo. Claro. Porque pues mis papás con cinco hijos, pues no era fácil el estar pagando escuelas, y menos escuelas ya, carreras, que tienen, pues, como tú sabes, un costo alto. Que es interesante que digas esto, porque yo sí creo que vale la pena mencionar los chanclas, o sea, sí, estudiar, meterte al mundo de la gastronomía, no es cualquier cosa, a nivel económico tampoco. No es cualquier cosa, no es, no es un, un, vamos, como todas las escuelas, no hay escuela barata, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, hay de todas las, las clases de todos los tipos, pero el tema de la gastronomía es, vamos, es, te tiene que apasionar. Yo después de haber estado con mi mamá en el tema de los banquetes y eso, aprendiendo, porque nunca, nunca manejé nada de esos banquetes, solamente una vez hicimos ahí una, una travesurilla, pero siempre fue el, 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 esa emoción de, de cuando ya estás en la universidad y yo tuve la oportunidad de entrar a la, a la carrera por unos amigos de mis papás que son Carlos Vázquez y Cintia Garfias. ¡Ay, no me digas! Bueno, los excuñados de Alejandra, mi hermana, que anduvo con Carlitos Vázquez. Exactamente. Fue sus novios de los primeros. Exacto, de los primeros. De la vida. De donde estaba la foto también. Claro, fíjate. Y. Ajá. Yo soy muy amigo de todos los hijos de Carlos, de todos, de Cintia, de Carlos, de Pancho, de Mariana, de Guariz, de Diego, de todos, y a Cintia y a Carlos, vamos. A Carlos le digo el ángel de la guarda. Ok. Porque, pues cuando yo me llevaba con sus hijos, pues que era salir, ibas aquí, al otro lado, a donde fuera, siempre nos invitaba a todos. Sí, sí, yo sé que es el hombre más generoso que hay. Es una persona muy generosa. Lo máximo. Y el día que a mí en casa de Carlos, me manda a hablar Carlos y Cintia en su cuarto, me acuerdo perfecto, y me preguntan que qué quería estudiar cuando yo terminé la preparatoria. Me dice, oye, ¿qué quieres estudiar? Y le dije, yo quiero ser chef. Y me dice, ok. Y sin refutar, sin decir absolutamente nada, me dice, nosotros te queremos pagar la carrera en la universidad que tú decidas del mundo. Entonces, me dice eso, me quedo así como de cuatro, pero, o sea, me dijo, sí, nosotros te queremos regalar tu carrera de gastronomía en donde tú decidas. A ver, pude haber escogido el lugar que yo quisiera, el que me digas en donde me digas, y no me van a decir que no. Cuando pasa esto, yo súper agradecido con Carlos y Cintia, le comento a Carlos que yo quería tomar un año sabático después de la preparatoria, pues, para echar un poquito de relajo y para ver si realmente era lo que quería o qué pasaba o, pues, digo, estaba echado. No, y además uno está al 100%, ¿no? Seguros, porque luego pasa que uno toma malas decisiones saliendo de la prepa. Pasa mucho, que entras a una cosa y no es lo que querías y tienes como que, también ese, creo que ese año que en México acostumbramos mucha gente a tomarnos, porque la verdad se acostumbra un año sabático. Sí, sí, sí. En algún momento, me sirvió y justo Rafa, un tío mío, estaba haciendo... Será Rafa Herrerías. Rafa Herrerías, exactamente. O sea, el mismísimo Rafa Herrerías. El buen Rafa, exactamente. Muy amigo de Carlos también. Que yo le digo, mi viejito, lo adoro tanto ese hombre. Muy, muy amigo de Carlos de Cintia, de todos ellos. Ajá, claro. Pues Rafa estaba construyendo una casa en Ixtapa y Manuel, mi tío, también hermano de Rafa, era el que llevaba, digamos, como que la obra de la casa. No es arquitecto, pero él vivía allá y él estaba haciendo la casa y haciendo todo el rollo. Y entonces me dice Manuel, me dice, oye, le dice a mi mamá, Popita, le dice, oye, pues mándamelo un verano, pues para que me eche la mano, todo este rollo, y pues para ver, para empezar a afogar, a ver qué onda. Entonces me voy a Ixtapa y pues en Ixtapa a esa edad, pues era salir y al Carlos San Charles y a este y al otro y a todos los que quieras, exacto, y echarte tus drinks, o sea, el reventón de todos los de esa edad, ¿no? Y empecé a ir mucho, estaba mucho de moda el Carlos San Charles y Manuel, mi tío, o sea, yo para ir y poderme echar una chela o algo, pues me decía, oye, brother, yo no te voy a dar pa' tu chela, o sea, tú quieres ganártelas, hazle como puedas. Y él tenía una máquina para hacer botones de estos pins que se usaban antes, ¿te acuerdas? Los redondos. Sí, sí, claro. Con plástico, para publicidad de los restaurantes. Sí. Y me enseñó a usarla. Entonces le propusimos, bueno, él ya les vendía muchos restaurantes, y le dije, oye, pues al Carlos San Charles déjame chance yo de hacérselos y hacemos un intercambio de que me dejen entrar y me inviten ahí un par de chelas con este rollo. Y me dice, pues va, pues vamos a intentarlo. Total, empezamos a hacerlo. Y después de un tiempo de hacerlo, tengo la oportunidad de conocer a Roberto Alvarado, que era el dueño del Carlos San Charles, junto con Charles Kipsy, Laura Anderson y varias personas de Iztapa, y me ofrece chamba. Me dice, oye, pues tienes como buena chispa para hacer esto, se ve que te gusta, estás diario aquí, pues vamos a chambear. Y me dijo que si sabía hacer algo de mesereada, tal, tal, es que tú ponme ahí a ver que sale, y yo le entro. Total, empiezo a trabajar con ellos, y me fui yo con un amigo, con La Rata, con Juan Carlos Domínguez, hoy por hoy restaurantero también, un restaurante en Las Lomas, Café Vida, espectacular. Ah, no lo conozco. Espectacular. Ok. Un lugar sasasazo, te lo recomiendo. Ok. En Prado Norte, 560. Gran lugar, gran lugar. Entonces, yo fui con La Rata y nos pusimos a trabajar en el Carlos San Charles. Y estando ahí, después de un tiempo, pues veníamos rara vez a México, pero bueno, pues toda la gente de viajes de generación y todo esto que se iban a Iztapa, pues nos tocaba atender a nuestros amigos y pasárnosla, pues a todas, la verdad nos la pasamos muy bien. Muy divertido. Bueno, después de un tiempo, Roberto Alvarado compra el Carlos San Charles de Acapulco y nos manda a trabajar ahí, nos manda como a la apertura y ahí a estar de mandiles, a divertirnos, ya sabes, con todo el rollo del relajo de los de Carlos San Charles. Luego regreso a Iztapa, igual con La Rata, con el ratón, y hacen un como cambio, una remodelación en el Tecama Charles. Ajá. Que en aquel entonces lo regentaba Roberto Arzaluz, el que yo siempre digo que fue mi primer jefe y lo sigo diciendo. Sí. Y sigo teniendo una buena relación con él, lo sigo viendo y me cae perfecto. Y cuando llevo al Carlos San Charles, al Tecama Charles en México, estaban inaugurando un bar que estaba en la parte de arriba, Sí. que era para jugar a dardos y no sé tanto rollo, para puro chavo. Sí. Entonces llegamos ahí y estaba Roberto Alvarado con Charles Skipsy. Y entonces me dice, Roberto y Charles, me dice, oye, pues te vamos a dar el mandil de piel, que es como el que ya eres, a ver, sigues siendo el mesero de todos, pero traes tu mandil de piel y te sientes en papas fritas y tienes un poco más de, cambio en algunas cosas porque comes a la carta, tienes derecho a echarte tus drinks, pues no nada más tu vasito de agua. Sí, o sea, tus privilegios, ¿no? O sea, el mandil de piel sí te daba privilegios, un upgrade de alguna manera. Exacto, totalmente. Pero totalmente. Y pues a esa edad te sientes en papas fritas con tu mandil de piel. O sea, te sientes en el guau. Me facilitas. Después de esto, ya que acaba todo el tema de mi año sabático, que se convirtió casi en tres años, dos y cacho en Ixtapa, pues yo muy pompi llego a México, hago mi examen de admisión, y ya que me admitieron, me presento a la oficina de Carlos Vázquez en el despacho. Ajá, pero tu examen de admisión para entrar a la universidad. Para entrar a la universidad. O sea, ya me habían aceptado en el CESA, que era donde yo quería entrar. Claro, y CESA, que es una de las grandes escuelas de gastronomía de México, hay que decirlo. Digo, sabemos que la superior de gastronomía fue la primera que sacó el título, o sea, el certificado, ya la carrera oficial. Exactamente. Pero fíjate, ese es un dato ahí que me acabo yo de enterar. De Pedro Ayala. Ajá, exacto. Pero el CESA, pues bueno, es el CESA también. Pues a mí, digo, a mí que me hayan aceptado me encantó. Ajá. Y aparte, o sea, me gustó mucho que me hayan aceptado, porque tenía mucha emoción de estar en una carrera de estas. Tenía muchas ganas de la cocina, tenía muchas ganas de aprender. Pues me quería foguear para, pues yo quería ser chef, era mi guau, ¿no? Sí. Cuando llego a la oficina de Carlos, a decirle que ya había regresado de mi... De tus años sabáticos. De mi año sabático. Pues sutilmente me dijo, oye, qué huevos, ¿no? O sea, te ibas un año y ahora regresas a decirle tal, tal, tal. Y me dice, pues sí, pues ¿cuánto es? Ajá. Y hacemos un pacto de que él cada mes o cada equis tiempo me va a dar el dinero para yo pagar la carrera, ¿ok? Entonces, pues pago mi inscripción, etcétera. Empieza mi carrera, yo feliz de la vida. Bueno, si tenía una clase a las nueve y otra a las... O sea, nueve de la mañana y mi última clase era a las diez de la noche, yo me quedaba todo el día en la escuela. Me gustaba ayudar a los chefs. O sea, como que era mi plan perfecto de estar en la universidad todo el día. Sí. Todo el día. Estando en la universidad, pues ya había pasado primer semestre, segundo semestre, y mi papá se enferma. Sí. Ok, mis papás estaban separados, tal, tal. Y bueno, mi papá se enferma sin que nos enteráramos a tiempo, porque nunca nos dijo. Y bueno, total, pasa un rollo. Yo, cuando se enferma mi papá, yo estaba también un poco entre la universidad y el relajo con los amigos y eso, tal, tal, y tontamente empecé a usar el dinero que me daba Carlos para la carrera, para el relajo. Ajá. Para el relajo. O sea, digo tontamente porque, te soy muy franco, no es una cosa de la que me arrepienta y en su momento le pedí una disculpa a Carlos, porque aparte, pues a mí que me digan, oye, pues ya debes dos meses de colegiatura y tal, tal, y yo sabiendo que yo me habían dado dinero para pagarla y lo usé para… Claro. Y estás en el desmadre. Y el restaurancito y estás en el desmadre. Y en la edad de que lo quieres hacer. Con los amigos y las novias y todo, claro. Cuando pasa todo esto de que mi papá se enferma después de todo este rollo, mi papá se muere y pues yo estaba muy chavo, yo iba en el tercer semestre de la carrera y a mí pues me pega mucho el tema de mi papá, me pega muy fuerte, digo no vivía con él, pero tenía muy buena relación con él, hablaba diario por teléfono con él, contaba unos chistes espectaculares, entonces en una casa con cinco hermanos que sonaba el teléfono y me marcaba todo el día para contar el chiste y para platicar y para no sé qué, eran tantas las llamadas que ya de repente decías, puta, si es mi papá no estoy, ¿no? O sea, todo lo llegamos a decir, o sea, porque es que todo lo llegamos a decir. No, claro, y además, oye, cuando estás chavo, lo que menos quieres es estar cerca de tu papá y de tu mamá, francamente hay que ser honestos. Con mi mamá estaba muy cerca y siempre he estado porque vivía con ella. Ajá, ah, ok. No, al igual que mis hermanos, que dos primos y un tío. Sí, sí, sí. O sea, porque en la casa de la familia, había agregados culturales. En tu casa. Que vivíamos en la misma casa. Ok. Y aparte, sabiendo que a lo mejor alcanzaba para comer, siempre llevábamos un cuento a comer. O sea, siempre llegaba el agregado cultural. Claro, claro. Pero bueno, así, así, así nos educaron, así fuimos y así la pasamos. Qué padre. Y aquí estábamos y aprendimos mucho y de poca mara. Cuando pasa lo de mi papá, te digo, yo me, pues me entra una, una depresión. Fuerte. Sí. A ver, fuerte, te digo, muy fuerte, que es, yo creo que la peor etapa, la peor etapa de mi vida, esa y una ya, una ya con hijos. Pues como que me doy cuenta que mi vida ya no tenía sentido. Ajá. Así de claro. Yo digo, sabes qué, güey, ya, o sea, a la chinga la carrera, la carrera, todo. Yo, pues va, nunca había sufrido una pérdida tan fuerte, ¿no? Entonces para mí, pues sí fue, sí fue algo muy, muy cabrón. Y, pues tontamente decido, decido suicidarme. ¿Qué? Sí. Sí, 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 sí. Ay, ven para acá. Me entra una depresión muy cañona. Un chonco. Sí, 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 te lo juro. Ajá. Me entra una depresión fea, fea. Y, y como que siento que ya no tiene sentido la vida tontamente. A ver, repito, muy chavo. No, no, no. Y aparte. Yo también he pasado por depresiones y cuando te, estás deprimido, te quieres morir. Literal. Nada, o sea, no, no, nada en la vida te interesa, nada te provoca. Todo es pena. Todo es tristeza y todo es sufrimiento. Nada, como exacto, nada tiene color. Sí, sí, sí. O sea, todo es la acuñera y te vale mal es todo, ¿no? Y, y estás triste, estás. Y, aparte, en ese momento, pues, no, no lo quise compartir con nadie porque, pues, es, pues, es pinche cuando eres deprimido, ¿no? Sí, claro. Es padre tener quien te escuche. Y, a ver, en ese momento te digo que tengo diez mil amigos, tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos, tengo a mis tíos, tengo a mi familia, tengo a todo mundo que quiero mucho, que me quieren mucho y lo pude haber hablado con cualquier persona y pudo haber sido más fácil el tema solucionarlo por medio de una especialista en tratamiento de lo que quieras. Pero, pues, como todo buen chavo en la vida, pues, te tomas el camino rápido y el fácil y me empastillé, me empastillé, llegué al cuarto de mi hermano, agarré un bote de pastillas y me eché el bote de pastillas completito, me tomé un vaso de agua y me acosté y dije, pues, a ver si amanezco. Ajá. Y lo hice pedo, aparte. Ajá. Porque había llegado de la fiesta. Pues, vi a mis cuates, me dejó Robis un amigo en mi casa y dije, hoy es el día. Ya. Ya te lo llevabas pensando. Ya lo traía, ya lo traía en la cabeza. Sí. Ya lo traía, hacía unas semanas o unos meses, no me acuerdo bien ahorita. Sí. Pero, pues, dije, va. Sí. Y estuvo, digo, la suerte que tuve de, 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 o la suerte que tengo de podértelo contar ahorita. Y, y aparte, me gusta contarlo porque, pues, es una parte de mi vida que no tengo que esconder, como no escondo nada de lo que me ha pasado en la vida. Cosas buenas o malas, yo las cuento. Sí. Porque por más que las quieras esconder, alguien sabe que pasó y en algún día va a salir la luz, entonces, pues, ¿para qué te haces güey, no? No, y además, ¿sabes que estas cosas a ti, chanclas, también te, te, te enaltecen y te refuerzan como persona de tu lucha, de haber llegado a tocar estos, estos, estos hoyos tan obscuros en la vida que a todos nos ha pasado en algún momento. Sí, por sí. Y que no deseas vivir porque te sientes fracasado y porque tu vida ya no tiene sentido. Y la verdad me parece muy lindo que nos los compartas. Te lo, te, te agradezco muchísimo esta plática tan sabrosa. Encantado de la vida. Y a ti por escucharme, y a ti por escucharme porque es, pues, es padre porque sí lo he hablado algunas veces con más personas, pero también, pues, de repente un día que no tienes planeado sacarlo y lo sacas, también es como padre, ¿no? Exacto. Como desahogo. Sí, sí, sí. Y hoy es buen día porque aparte llevo una pésima semana de insomnio, quedo dormido pésimo, entonces como que es un buen día para, siento que me va a servir para, para dormir bien hoy. Eh, cuando pasa esto, al día siguiente, yo lo hice en el cuarto de Jordi, mi hermano, que era el cuarto en el que dormía mi abuelo, porque vivíamos en la casa que eran mis abuelos, y para pasar al baño en el que se bañaba Alejandro, mi hermano, el hermano menor para irse a la escuela, tenía que pasar por el cuarto de, de Jordi a fuerza. Sí. Y cuando Alejandro pasa por el cuarto, o Sofía o Alejandro, no me acuerdo bien uno de los dos, alguien pasó por el cuarto, y ven que estoy en la cama, pues con el temblorín así raro, y ven todo el bote en el piso y todo el rollo, pues despiertan a mi mamá, y creo que a Sofía mi hermana, y pues como que dicen ¿qué pasó aquí? Claro. Entonces me llevan al baño y me hacen devolver el estómago. ¿Ok? Después de que me hacen devolver el estómago, que había pasado ya unas horas, que, que, que sí tuvo sus estragos obviamente, eh, pues me vuelven a acostar, eh, a tomar mucha agua, lo que sea, y me quedo en un tema que después me enteré, que se llama mutismo crónico. Ajá. Que es que te quedas ido, o sea, haz de cuenta que estás consciente escuchando lo que dicen según tú, ok, viendo al cielo, o sea, bye, y no hablas, no hablas. Entonces, yo lo único que hacía era poner una canción, repetir una canción, una canción en francés aparte, de Celine Dion, repetir una canción, pum, y pusido. Y me acuerdo que la, 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 la mamá de Manolín, un amigo, eh, su, su psiquiatra me fue a ver, y luego le recomendaron a mi mamá a otro doctor, y no sé qué. Total, para no hacerte el cuento largo, esto termina en, en, en el, en el IMP de la Ciudad de México, en el hospital de psiquiatría. Ajá. Ok, entonces me llevan al hospital de psiquiatría, y, y yo me acuerdo estar sentado enfrente a un doctor, y que me decía, oye, si tú no estás de acuerdo en que te internen aquí, si tú no das el sí, de que sabes que traes una bronca, yo no te puedo internar. Claro. Cuando tienes tú, que, que. Entonces me empezaba, me empezó a preguntar, oye, este, pues ya sabes, toma, sí, te drogas, no, esto tal, esto tal, esto tal, esto tal, tal, oye, pues yo creo que, que una solución a lo que tienes es que te internemos, y que, y que estés, pues, vigilado, y que, que, que hagamos estudios de, de, de ver qué onda, ¿no? Pues total, pues creo que dije que sí, porque pues me internaron. Ajá. ¿Cuánto tiempo estuviste en este proceso de mutismo? Como, en, en la casa creo que fueron, no sé si, te puedo decir tres días o una semana. Ah, ok, pero de ahí se tomó la decisión de que te fueras al psiquiátrico. De ahí al psiquiátrico, y ahí estuve sin hablar, pues yo creo que otro tiempo. No, no. ¿En el psiquiátrico? Sí, sabes que tengo pendiente el ir un día, como que a ver mi expediente, saber cuánto tiempo estuve, en qué fechas y eso, pues lo traigo muy borrado, y nunca lo he querido preguntar. Sí, claro, claro. ¿No? Y de repente, como le pregunto a mi mamá y como que se hace güey y me dice, ay, ni me acuerdo. Pero no sabes cuánto tiempo estuviste en el psiquiátrico. Un mes. O sea, estuve internado, según yo, un mes. No fue más de un mes, según yo. Ajá. Pero, pero, si me preguntas, la neta, dime la fecha, el año, lo tengo borrado. Sí. Lo tengo borrado, y tengo pendiente esa tarea de ir a preguntar, oye, pues debe haber un expediente de Jean-Claude Roches, soy yo, quiero saber nada más. Porque el señor Chanclas se llama Jean-Claude Roches. Sí. Sí, lo dije bien. Sí, 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 sí. O sea, él es Jean-Claude Roches Herrerías, y es el mismísimo. Chanclas, que de ahí viene, viene, la deformación viene por otro hermano de Carlos Vázquez. Ajá. Que se llama Toño Vázquez, que viene en Puebla, El Feligrés. Sí. Que una vez en Acapulco, pescando con Waris, el hermano de Carlos. Ajá. Eh, la caña que yo traía picó, y empezó a ver, tú, güey, ¿cómo se llama tu amigo el francés Jean-Claude? Jean-Claude, Jean-Claude, Jean-Claude. Y me pegó un grito de Chanclas, y desde ahí a la fecha, así me dicen y así me presento. Pero a ver, ¿cómo, a ver? De Jean-Claude, o sea, de Jean-Claude, salió Jean-Claude. 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 O sea, de Ron, que es con J, Jean-Claude. 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 Jean-Claude, acabó en Chanclas. Y así quedó, así quedó la pod y me raya, eh. Por eso, por favor. Oye, y aparte me raya la pod, me raya la pod. Este, estando en el, en el, en el hospital me iban a, me iban a visitar. En la universidad, que a la fecha somos brothers y tenemos un chat juntos y todo, eh, hicimos muy buen grupo, cuatro personas, bueno, Juan Carlos Alcaraz, Ana Paula Somoza, eh, Jimena Ocio, Alejandra Asada y María José Lardizábal. Algunos se dedican a restaurantes y otros no. Pero hicimos, nos hicimos hermanos, 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 y me iban a ver al hospital y ya sabes, es que eres un pendejo, es que qué hiciste, estás loco, no sé qué. Porque aparte pues con ellos salía de la fiesta y José José y cantando y todo el rollo. Y estando en el hospital, decían, oye, pues qué hacemos, para que este güey hable, o sea, que hay que, que hacemos. Porque aparte, a ver, sí me acuerdo perfectamente estar en el hospital con tu batita y como de, como de, a ver, de que entra la enfermera con tu vasito, de a ver, te toca tu medicina. Sí. Y al lado un loco con, con, con este, ¿cómo se llama esta madre? Maníaco depresivo. Ajá. Otro cuate con otra madre que se había, un cuate me acuerdo perfectamente, Javier, que me dijo, me dijo, a ver, pues yo tenía mi empresa y tenía mi familia y tenía todo bien, pero me volví maníaco depresivo. Entonces no podía salir a la calle, no podía ver gente. Entonces imagínate. Y creo que algo le pasó que salió de su casa y nunca regresó y nunca se acordó donde vivió. Entonces le fue la onda y va y ahí se quedó. ¿Qué es eso? Otro, otro que era un carpintero. Ajá. Que se intentó, me da mucha risa porque me contaba que se había intentado suicidar muchas veces con una viga que se rompía. Ajá. Y yo le decía, pues pendejo, pues pon una viga más gruesa. ¿No? No, yo sí tengo amigos que sí se han suicidado en viga, eh. Uno hace poco. Sí. Y este, entonces, como que ya estando ahí, estaba muy chistoso porque aparte, eh, no lo debería decir, pero un día estuvo muy, muy chistoso que, que armamos, armé más bien un intercambio de medicina con los demás. Entonces el que estaba todo el tiempo con hueva, le di la que, el huevo estaba aburrido que les tenía que prender, entonces, como que cambié un poquito de los chochos, un día nada más. Me pusieron una regaíz de mi vida. O sea, un súper malandrín. Pero se armó, estuvo, me reí mucho, la verdad. Me reí mucho. Y luego le dije a la enfermera y me dijo, no pasa nada, a ver. Claro, claro, hombre. Pero no lo hagas. Sí. Eso ya fue cuando ya cuando empecé a hablar y todo el rollo. Estando yo internado ahí, la, el hermano de María José Lardizábal, que es una familia que amo con todo mi corazón, es muy amigo, no sé si a la fecha, pero era muy amigo de Marisol, la hija de José José. Ajá. Ok. Y entonces yo ando en el cuarto este, y entra esta niña, y me da un sobre, y me lo pone en el pecho, y me dice, no sabes quién soy, ni yo sé quién eres, casi me han contado a ti, tal, tal, pero bueno, mi papá te manda esto. Y yo digo, pues, órale, pues, agarro el sobre y le hago así. Pero yo no tenía ni idea qué onda. Y ya como cuando se fueron, como que me empezó a entrar el, pues, ¿qué será, no? Entonces, agarro el sobre, y un sobre con una dirección de Miami, y arriba decía José José, pero membretado. Ajá. Y ponía personal. Juan Claude Roches, personal. Entonces la abro, y una carta de José José que decía, querido Juan Claude, me tené tu problema, tal, 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 yo he pasado por lo mismo, quiero enfrentar la vida juntos, y no sé qué, no sé cuánto, el día tal de agosto, te voy a visitar. Al hospital. Al hospital. Ajá. Y yo así como, no creo. Aparte, José José me, ídolo, o sea, me rayo su música. Sí, sí. Sí. Me sé todas, lo imito, me gusta cantar, o sea, muy cañón. Y, y pues, el día menos pensado estaba yo con Romeo, que fue el que me dejó en mi casa el día que hice esta, esta cosa, esta tontería. Estaba yo con él ahí, que también es fan de José José, y canta mejor que yo como José José, y entra José José el cuarto. Ajá. Y entonces, puta, yo me quedo como de qué pedo con esto, o sea, no, no puedo creer que, que este cual estaba entrando al cuarto. Y empezamos a hablar, pum, 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 y empecé a hablar. O sea, a la de la plática, como que empezó todo el rollo, y empecé a hablar. Entonces, como que de ahí, de ahí a salir del hospital fue rápido. Habrá pasado, no sé si una semana. Luego me acuerdo que me dieron, por medio no sé quién, me dieron un permiso para salir como al, como al hall del hospital, a que fueran mis hermanos, o sea, no me acuerdo quiénes, y familia, y amigos, o amigos, creo que fueron más amigos de la escuela, y así, a verme. Y eso como que también me animó, ¿no? Como que dije, bueno, pues ya no pasó, pues ya no pasó, y vamos a ver qué onda. Entonces, salgo de este rollo, repito fechas, no sé decirte exactamente qué, pero me acuerdo que empezamos algunas cosas de banquetes, Sofía, mi hermana, este, el marrano, mi amigo Juan Carlos Alcaraz, y yo, que servimos la primera, la primera comunión, la grabación del hijo de Nino Canún, de Michel Canún, hablaron a la casa para pedir un presupuesto, Sofía, mi hermana, se hizo pasar por mi mamá, hicimos el presupuesto, agarramos a los meseros de mi mamá, el equipo, y todo, y servimos el evento de, creo que eran 150, 200 personas. Ah. Y nos felicitaron, y cuando Nino, papá, entra a la cocina a preguntar por Popita, por mi mamá, para dar las gracias de todo, le digo, no, pues mi mamá no vino, me dice, ¿cómo que tu mamá no vino? Le digo, no, mi mamá no está, o sea, mi mamá no vino, ni se enteró de esto, mi mamá no está ahí. Pero cómo, salió todo muy bien, salió todo perfecto, tal, tal, y de lujo. Pasa esto, y me habló una amiga, la hija de una amiga de mi mamá, de, de, de pata, María Fernanda Orozco, y me ofrece irme a trabajar, a ver, escucha la propuesta de, de trabajo. Sí. Era, ella estaba de jefa de cocina de un restaurante de Grupo Anderson en Barcelona, que se llamaba El Sí Señor. Ajá. En la calle diagonal. Sí. Entonces me dice, oye, tengo una chamba de jefe de producción, escucha esto, eh, o sea, me, yo, 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 tú, o sea, se oye en un restaurante, se oye ya muy cabrón a mi edad, jefe de producción en un restaurante en Barcelona, con un sueldo de mil dólares, que mil dólares, se oye siempre muy cabrón, ¿no? Sí, sí. O sea, mil dólares siempre se oye, una, es una lana, obviamente, pero siempre se oye mucho, y a esa edad, pues para mí se oye mucho más, y más sin un clavo en la bolsa. Sí. Pues total, le digo, va, y ahí voy otra vez con Vázquez, oye, pues qué crees, tal, 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 y me dice, yo te regalo el boleto de avión. Ay, no, bueno, Sebásquez ha sido el padrino en tu vida. Es, es, es el padrino. Tu gurú. Y total, pues ahí te voy a a a España. Chanclas, qué historia tan fascinante, tan tan profunda, de verdad, gracias por compartirla conmigo. Encantado de la vida. No sabes cómo lo aprecio, porque además sé que no ha sido fácil, o sea, y esto, pero has tenido muchos angelitos en tu vida. Sí. Que te han acompañado, que te han abierto puertas, y que además, ¿sabes qué? Hay muchas etapas en la vida que son tremendas, o sea. Sí, y como, y como decíamos, pues contarlas es padre. Claro. ¿No? Contarlas es padre. Muy liberador, y te reafirma. Exactamente. Que eres, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y llegas a Barcelona. Llego a Barcelona, al Grupo Anderson, al trabajo de, de, de jefe de producción. Esto se convirtió en el que llegaba a primero al restaurante a hacer, pues en un restaurante mexicano, guacamole, pico de gallo, a cortar, a hacer arroz, a hacer frijoles, tal, 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 tal. Y llegaba a las siete de la mañana y iba a las cuatro de la tarde. Entonces, esa era la, la, la gran chamba que tenía. Y el sueldo no incluía la renta, obviamente. Entonces, una vez que te pagaban, te llegaba a una tercera parte porque tu renta la agarraban del sueldo. Claro, claro. Total, estuve poco tiempo en el lugar, una gran experiencia, gran experiencia, y siempre agradecido con, con, con esta persona que, pues que fue la que me invitó a trabajar. Sí. En, en esto, ¿no? De ahí, eh, me corren a mí y a Gustavo, un amigo mesero, por irnos a la Pamplonada. Ajá. Regresamos después de un tiempo, me quedo en Barcelona, sin chamba, sin nada. Mentira. Trabajé en otro lugar que se llama Café Tacuba, un rato que era del gerente del lugar que, que me corrieron. Sí. Y ahí trabajaba en mis días libres y luego me quedé de lleno a trabajar ahí. Eh, después de esto, cuando veo que el, el, el tema no me estaba encantando. Ajá. Dije, pues, yo ya conocí a Madrid, había ido ya con unos amigos que me habían invitado, y dije, pues, como que va a estar más padre allá. Y, y, pues, por todo, ¿no? Por la gente, por cómo es la gente en general en Madrid, etcétera. Ajá. Y un amigo me invita a, a, como de aventón en tren, a Madrid, pasando por Valencia. Yo decía que me iba de vagabundo. Ajá. A conocer el mundo trabajando en algún restaurancito para juntarla, ni brincar de lugar en lugar, para conocer todo. Me invita a Valencia, no nos gusta, el día siguiente llegamos a Madrid, íbamos a un restaurante, a una taquería, que se llama La Panza es Primero. Ajá. Que estaba recién abierta. Sí. Recién inaugurada. Y un amigo mío trabajaba ahí. A los dos días de, de estar ahí, me dice, oye, mi jefe me da chance de ir a algún lugar a una fiesta, no sé qué, si alguien se queda en mi lugar. Yo, pues, yo me quedo en tu lugar. No pasa nada, pues, es, o cocinar, o, o. O meserear. O meserear. Sí, sí. Total, me dicen, oye, pues, te toca la cocina. Pues, yo venía de estar mucho tiempo en la cocina de este restaurante, y era un lugar de literalmente tacos, quesadillas y guacamole, o sea. Claro. Te la avientas y yo, pues, va, sin decirles que venía de trabajar ahí, que le sabía que había estudiado, nada. Me toca ese día, termina el turno, y al día siguiente me dice el dueño, oye, ¿no te quieres quedar a trabajar con nosotros? Y le digo, pues, va. Pero aparte yo no tenía ni papeles para trabajar. Sí. No tenía ni papeles, no tenía un centavo para hacer nada, porque aparte me había gastado, lo poco que había ganado me lo había gastado. Eh, empiezo a trabajar con ellos, pero, punto importante, no te di, no tenían dónde vivir. Entonces, me quedé durmiendo en la calle una semana. Ok. Una semana en la calle. Literalmente en la calle. Y dormías en la calle y te levantas para irte a trabajar. Y le iba a chamear. Sí. Pues, sí, bueno, la calle es la calle, es abierta para todos, está bien. Es pública, ¿no? Quierenme decir que no. Sí, sirve. Una emergencia. Y estando trabajando ahí, otra persona me invita un día a cenar a Casa Lucio. Entonces, llegamos a Casa Lucio a cenar. Ajá. Y me doy cuenta de cómo está el rollo de Casa Lucio. Sí. Porque aparte voltó a ver caras conocidas que jamás relacionado con ellos ni jamás, jamás, hablé con ellos de nada. Pero, pues, a ver, ¿quién no conoce a tales personas que todo el mundo conoce en México en ese restaurante? Sí. Sí. Y digo, pues, aquí soy. Entonces, salimos de la cena, no sé qué, no sé cuánto. Y al día siguiente, voy a pedir trabajo a Casa Lucio. Ajá. Abro la puerta y digo, señores, el señor Lucio, sabiendo yo perfectamente que era el señor Lucio. Claro. Y me dice, soy yo, ¿qué onda? ¿Qué se te ofrece, chaval? Le digo, pues, quiero trabajar con usted. Y me dice, ¿y cómo? ¿Qué onda? Pues, soy mexicano y quiero trabajar con usted. Todos mis clientes son mexicanos, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, habla con María, mi hija. Hablo con su hija. Iban a inaugurar el restaurante Los Huevos de Lucio. Sí. Que fue la introducción que te di. Empiezo a trabajar con ellos. Al año me corren. Ajá. Me corren por mi buen comportamiento en la cocina con el chef, por mentarle la madre al chef. Me corren, me quedo sin chamba un tiempo, regreso a la taquería y después hablo con los de Lucio otra vez. Me vuelven a aceptar y de ahí me quedo un buen rato trabajando con ellos. Pero años, ¿no? Años. Me quedé en Los Huevos de Lucio muchos años. Los Huevos de Lucio es como un... Te voy a decir. Digo, no conozco Los Huevos de Lucio. Está, Casa Lucio es como la casa matriz. Sí, 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 la matriz. Luego tienen el andó que está a diez minutos, que también poca gente sabe que también es de ellos. Ok. Pero en la misma cocina se come espectacular. Luego tenían, porque ya cerró, el Viejo Madrid que estaba enfrente de Casa Lucio, que lo llevaba el hermano de Lucio Fidel. Sí, que creo que ahí sí llegué y... Y al lado del Viejo Madrid abrieron Los Hijos de Lucio, Los Huevos de Lucio. Ok. Una taberna que se llama Taberna Los Huevos de Lucio. Que desde el día uno, escupía gente. O sea, desde el día uno que inauguramos, escupía gente el lugar. Entonces, a mí me contratan... Otra historia, como la que te dije ahorita, de jefe de producción. Me contratan como el segundo jefe de cocina de Los Huevos de Lucio. Y pues yo ahí ya me sentía un chef en forma. Sí. Pero éramos dos en la cocina. O sea, seguía haciendo la chichincle. Sí, sí, sí. En la segunda cocina, pero ¿cuántos somos? Pues somos dos, entonces era ahí. Claro. Trabajo mucho tiempo con ellos. Después me salgo de trabajar con ellos y me voy a otro restaurante que se llama La Viuda Blanca, de mesero. Porque fui a una entrevista que un cuate no pudo ir, entonces me la dieron a mí. Me quedo de mesero. Ajá. Te lo hago rápido porque quiero entrar a la parte de México, que es de lo que más me gusta. Sí, sí, sí. Me quedo de mesero con otro amigo gitano y al poco tiempo, no sé qué pasa con las cosas, hacemos las cosas muy bien y nos quedamos de encargados y me quedo yo de gerente del lugar. Después de un tiempo, acaba la historia de La Viuda Blanca, me regreso a casa Lucio, pero hablando con ellos, digo que ya quería estar yo como mesero. Ya no quería entrar a la cocina, ya no quería salir a la cocina y quería estar como mesero en casa Lucio. Porque eran muchas horas en la cocina. Muchas horas. A ver. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Es importante decirlo porque luego los chavillos que se están ahorita preparando no tienen idea de la dimensión. Pues simplemente días de 16 horas. O sea, jornadas de 16 horas. Y en el Inter pelando papas, porque digo, el día que a mí me dejaron en cierta forma la responsabilidad, teniendo un jefe arriba, que era Alejandro Arribas, de manejar yo la cocina, pues si algo faltaba era mi culpa. Entonces, como en la mañana se acababa todo a la hora de la comida, pues para la noche tenía que ponerme a preparar más cosas o pelar papas o lo que fuera para el servicio de la noche. Sí. Y todo esto te llevaba tiempo. Y luego de ahí, en la noche salías con tus cuates de fiesta y al día sientes lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues era agotador. Por supuesto. Agotador. Agotador. Ya en Casa Lucio de Mesero eran muchas horas también, pero ya por lo menos estabas con más personas, ya estabas atendiendo a la gente, veías otras caras, podías salir tantito a darte la vuelta, echarte un cigarrito, te encontrabas a gente conocida, nos platicabas de México, otras cosas. Y yo, fíjate que lo hice indirectamente, un poquito para promocionar al final de mi estadía en Casa Lucio, ya con mi novia mexicana y todo allá. Sí. Actual esposa y feliz de la vida. Ajá. Un poquito a publicitar que yo iba a abrir un restaurante en México. Ok. Ok. Yo no sabía ni en dónde lo iba a abrir, ni con qué dinero lo iba a abrir, ni sabía cómo iba a ser el restaurante, no tiene ni idea, pero bueno, yo decía, yo voy a poner mi restaurante en México. Exacto. Ok. Y, y, pues vamos, pasa el tiempo, me regreso a México en el 2012. Ajá. No es cierto, 2010. Ok. 21 de septiembre de 2010, con mi, con mi novia, eh, llego a México, eh, me pongo a trabajar en, en otro lugar que se llama Café Vida, el de Juan Carlos, mi cuate, porque lo acababa de abrir, entonces, me invita a trabajar con él para, pues, para, para arrancar el lugar y para yo tener un trabajo. Sí. Me invita a chamear con él, y yo empiezo a hacer mi proyecto del, del restaurante, ¿no? Entonces, como yo empecé en la taberna Los Huevos de Lucio, dije, yo voy a abrir la taberna del Chanclas. Ajá. Exacto. Me junto con dos amigos, pero para mí era muy fácil decirlo, ¿no? O sea, como que me junto con dos, con dos grandes amigos, y les platico el proyecto, no sé qué, está padrísimo, uno, uno de ellos fue el que se acercó y me dijo, tienes que poner tu lugar, o sea, después de la carrera que trae, lo tienes que hacer. Total, hago un proyecto, eh, ya tenía, quien me hiciera el lugar ya tenía un gran amigo arquitecto, que siempre dije que el día que yo tuviera mi lugar, porque él me dio chance de hacerle un, su, su primer catering en México, él me dio chance de hacérselo cuando se recibió. Ajá. Ajá, entonces, como que me abrió las, las puertas de darme chance de confiar en mí, dije, el día que tenga mi restaurante, tú lo vas a hacer. Sí. Esto fue muchos años antes de esto. Cuando hago todo esto, digo, pues ya está, ya está el proyecto, está padre, ya habíamos conseguido un local después de dar muchas vueltas, en donde yo lo quería, que cuando yo iba en México, la Condesa tenía un boom muy fuerte, dije, lo voy a abrir en la Condesa. Bueno, consigo un local en la Condesa, de otro buen amigo, y dije, pues mira, ya está todo armado, ya estamos del otro lado, pues ahora nada más me falta la lana para hacerlo. Sí. ¿No? Pequeño detalle. Exacto. ¿No? Y entonces con estos dos amigos, pues me dicen, pues a ver, entre tres, pues yo pongo esto, yo pongo esto, y yo pues una vez más iba a tocar la puerta del ángel de la guarda para, para ver qué onda. Con el tío Charlie de vuelta. Con el tío Charlie de vuelta. Pero espérame, espérame, no, 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 espérame, espérame, no lo hice, no lo hice, y te voy a decir por qué. Ya, tú guardaste un poquito ya de prudencia. No, 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 te voy a decir, te voy a decir por qué no lo hice. Era toda mi intención, ¿eh? Pero en ese momento, Jati, mi esposa, le cuenta a mi suegro que yo traigo este proyecto, no estamos ni casados, entonces le cuenta a mi suegro que yo traigo este proyecto, mi suegro me cita para hablar con él en su casa, y me dice, a ver, cuéntame qué es lo que quieres hacer, le quiero poner mi restaurante. Yo a él lo había conocido en España porque fue a ver a Jati, mi esposa, y platicando de todo el rollo, le digo, pero pues necesito esto. Entonces, cuando le digo la cantidad, que aparte, pues yo, o sea, era una cantidad que yo en mi vida había tenido, ni mucho menos, fue una cantidad grande para hacer un negocio, y la verdad, me cubrió un poquito para gastos personales y algunas cositas, dije, pues si ya lo voy a hacer, y voy a estar tan clavado en esto, pues necesito ya salirme de casa de mis papás, o sea, de mi mamá, perdón, independizarme y todo, y pedí un colchoncito para ello, ¿no? Entonces le pedí X cantidad de dinero, me la presta al día siguiente, pero aparte me dice, yo te la presto feliz de la vida, y le digo, pero a ver, yo no sé si me voy a casar consigo, o sea, como de, o sea, está tirándome un volado bueno, pero pues yo no sé qué va a pasar. Justo tal, todo se arregla, me presta el dinero, y abrimos el 19 de septiembre del 2012, la taberna del Chanclas en la Condesa, ¿ok? Claro. Imagínate yo ese día, o sea, para mí era, bueno, o sea, era, era, era mi sueño hecho realidad, todo esto con una súper chamba de mi mamá, de mis dos socios, de mis hermanos, de amigos, de, de mi esposa, en aquel entonces mi novia, todo mundo me ayudó, todo mundo me echaba porras, vamos, o sea, se, 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 te digo algo, fue muy fácil, fue mucho tiempo para hacerlo, fue un desmadre, fueron mil vueltas, mil cosas, error, prueba y error, lo que sea, pero vamos, al final, pues ya el 19 de septiembre del 2010 yo dije, ya está, ya vamos a abrir, claro, ya, ya está la taberna del Chanclas, ya estoy enfrente de mi sueño hecho realidad, ¿ok? Ahora que falta, pues llenarlo. Exacto. ¿No? Que yo creo que, bueno, yo me acuerdo, yo sí fui a la, a tu taberna del Chanclas en la Condesa, porque he sido condesera toda la vida. Mariana, desde el día uno. Toda la vida. Es que desde el día uno que abrimos. Claro. Estuvo lleno, completo. Por supuesto. Comidas y cenas, con lista de espera. Ajá. Fue impresionante, de verdad, impresionante la respuesta de, de toda la gente, el cariño de toda la gente. Me estoy diciendo algo muy interesante, el nombre, la taberna del Chanclas, para el mexicano, o sea, yo me acuerdo que yo decía, no, Fernando me lo dijo, ay, es que este lugar nuevo, que todo el mundo habla de él, que es la taberna del Chanclas, y él es el Chanclas, o sea, realmente me parece un concepto sumamente original, ¿eh? Digo, tu, tu, tu apodo, tu, tu conocencia, pues, de todos. Sabes que el, el. También te ha dado mucho, te ha sumado mucho en la vida. Totalmente de acuerdo, y es el, 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 el concepto que es una copia de lo que dicen en, en Madrid, y digo una copia bien hecha porque, pues, yo abrí el lugar con ellos, entonces estuve desde el día uno, eh, metí hasta algunos platos con ellos, aprendí todo a trabajar con ellos, me le pegué mucho al uso para ver cómo era el trabajo, vamos, mamé mucho de lo que ellos hacían. Sí. Para poder hacer esto, y lo apliqué idéntico. Sí. Idéntico, idéntico, idéntico. Entonces, empezó a funcionar, y putran las nueve de la mañana, y yo estaba allí en el restaurante, y haciendo esto, y con mis socios, viendo el precio de esto, y el otro, no es qué, y el cocinero que, que el día de la inauguración no llega el jefe de barra, y al día siguiente no llega el cocinero, y no se aparece, entonces, empiezan esos problemas, eh, de adrenalina, como en todos los lugares, como en todos los lugares, y el que diga que no, miente, porque vamos, en ningún lugar la apertura es perfecta. Sí. Y es complicado. Entonces, abrimos la taberna, todo empieza a funcionar perfecto, yo en ese inter de abrir y no sé qué, doy el anillo, eh, la taberna con seis meses, eh, abierta, eh, di el anillo, perdón, luego al año siguiente me caso, y me voy, me voy de, de, de luna de miel, con el changarro recién abierto de poco tiempo, y una cosa padrísima que, que, que tus socios, tu familia y tu equipo, de, de, que llevas poco tiempo con tu equipo te digan, usted despreocúpese, o sea, que te digan, ya le tocan vacaciones, cuando sabes que llevas cuatro días abierto, pero pues me casé, y pues era mi luna, y dije, pues, órale, vamos. Eh, pasa todo esto de la, de la taberna, y llega el siguiente proyecto, que es el chanclas a solas. Ajá, en Polanco. En Polanco. Quitamos la taberna del chanclas, vamos, o sea, dejamos la taberna del chanclas, perdón, en Condesa, y el siguiente proyecto, el chanclas a solas, nada más el chanclas, que queríamos hacer un concepto similar, pero para Polanco, no sabíamos si la taberna, que estaba muy cerca, nos íbamos a canibalizar, porque, digo, la verdad, la distancia es poca, con tráfico es, es mucho, pero es, es muy poco tiempo para llegar de uno a otro. Y decidimos hacer este concepto, y abrimos hace cinco años, el segundo lugar, que es el chanclas. Sí. ¿Ok? ¿Ubicado en dónde? En Newton número 18. Sí. La taberna es Aguascalientes 206, y luego Newton 18, esquina Galilea en Polanco. Me encanta que te has diversificado en barrios, yo sé que Polanco y la Condesa, de alguna manera, pues, son vecinos, no son barrios, vecinos, pero, sin duda, el perfil de gente de la Condesa, Condesa Roma, y el perfil de gente de Polanco, es muy distinta. Entonces, ahí lo pensaste muy bien, chanclas, porque abres hace cinco años, hace cinco años, el chanclas, ya no taberna. Exacto. No, y entonces yo creo que te ha resultado muy bien. ¿Cómo lo has sentido? Muy bien, la verdad, el resultado fue muy bueno, y te anima a crecer un poco más, como tú dices, a expandir un poquito las cosas, a arriesgarte un poco más, y es cuando sale, hablando con otros socios y amigos y familia, el concepto de la cidrería del chanclas. Entonces, ahí cambias un poquito también el tema de taberna, chanclas, y ahora bien la cidrería, ¿no? La cidrería es, como en España, como en Asturias, el lugar de una barra con buena comida, con buen ambiente, con una buena cidra, con escancear, un lugar pequeñito, acogedor, en el que puedas llegar a sentarte a comer un pincho, o pedir un plato de la carta, un plato de jamón, un plato de queso, pero todo esto lleva al, lo percibimos un poco como el taco parado, el pisa y corre de taquito de trompo de pastor de puesto, a llegar a un lugar y no precisamente tener que pasar a una mesa, a sentarte, esperar a que te atiendan, etcétera, etcétera, sino entrar a una barra y sentarte, igual que te atiendan perfectamente, pero más de pisa y corre, que al final te atrapa, porque es un lugar que ya lo conociste, es un lugar muy padre, muy bien decorado, muy atinado, que te atrapa, porque a ver, al final del día estás llegando a un lugar en el centro histórico, en este lugar, en el Hotel Downtown, que es espectacular, con la fachada, con el interior, la casona, el patio central, y llegar a esa pequeña esquinita de la barra, en el, repito, en el centro histórico, y que te transporte a un casco antiguo de España, pues no hay, no hay, y al final, al final es un volado, al final es un volado, toda la gente que viene se va encantada, la gente regresa, están muy contentos con este, con esto nuevo que estamos haciendo, creo que es un lugar único, creo que es un lugar replicable, un lugar cómodo, un lugar que también te invita, viniendo al centro, a pasearte, a darte un paseo por el centro, que es una chulada de lugar, las calles, los edificios, los museos, las exposiciones, todo lo que hay, todo lo que hay, y ya poderte, entrar en este, en este portón, en Isabela Católica, y entrar en este hotel que es espectacular, y, y, pues cruzar esta puertecita. Y todo lo que le aporta, porque hay que decirlo para la gente que no conoce, digamos, Isabela Católica, el número 30, es el Hotel Downtown, que es un referente, pero además hay muchos otros negocios, que también son una maravilla, y dentro de ellos estás tú inaugurando, digamos, este gran espacio que es Cidrería, el Chanclas, que además, digo, hay todo un, hay todo un arte y una cultura también a través de cómo se sirve la sidra, cómo se bebe la sidra, ahorita ya tuve oportunidad que me lo enseñaran, me parece que es una genialidad, es calciarla, es padre, es padre, es padre. Exacto, y es algo que a la gente le ha gustado, porque aparte también el, el, el tema que tenemos de viernes, sábado y domingo con el grupo de flamenco, la música en vivo, y estar escaseando, repito, en la terraza que está espectacular, y todo el tema de la, de la comida, del, del, pues del poder echar el taco español, si lo quieres ver así, que es llevarte a la boca algo rico, rápido, y no, no tan formal. Si no, no es un fine dining. Exactamente. Como es un restaurante de manteles largos. Es una barra de pinchos, una sidrería exactamente. Exacto, y tiene su toque, como estamos ahorita, por ejemplo, aquí en la taberna. Ahora, la comida, que es una delicia, de lo que he probado, ya probé el gazpacho, que soy una fanática del gazpacho. Tienes también bastantes opciones de huevos rotos, que vienen un poquito de Lucio. Sí, 100%, 100%, es el plato emblemático de Lucio, y es, a ver, es un plato que no podía, o sea, no podías no tenerlo aquí en la sidrería, porque la gente lo busca, y a la gente le gusta. Es un plato buscado, es un plato que yo también, cuando lo pusimos en el primer lugar, dije, a ver qué tal jala a la hora de comer huevos, ¿no? Porque en México es desayunar, ¿no? No es como, pero ha tenido una gran aceptación, y repito, esta mezcla de parte de la carta con la sidrería, y el lugar pequeñito, decorado, pues como lo viste ahorita con las fotos, el tema taurino, los jamones colgados, el lomo, el salchichón, la barra retacada de botellas, un lugar, aperrado en el buen sentido, un aperrado correcto, ¿no? O sea, abarrotado, que es la palabra precisa, pero padre, puesto muy padre, con un, pues con un, feeling muy, muy fregón. Muy fregón, muy español, muy de, de ti, de lo que traes en la piel, de lo que has vivido, de los lugares que has, ¿no? Este, ahora sí que has pernotado, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. de lo que has vivido, y además con este gusto por el mundo taurino, ¿de dónde viene tu gusto por el mundo taurino? De toda mi familia, de toda mi familia, todos son muy taurinos, y todos los amigos de mi familia son taurinos, y eso, pues es una afición que, que la familia tiene durante tanto tiempo, y también me ha ayudado eso, porque pues muchas de las cosas que están decorando, pues tienen historia de, de la familia y de amigos, el tema de las firmas en la pared, también a la gente le encanta llegar y echar el garabato ahí en la, en la sidrería, y le da, le da, le da un toque padre. Sí. Ahora, fíjate, a mí me llama mucho la atención, Chanclas, que tú siendo mexicano, con todos estos años viviendo fuera, en España, básicamente, en Barcelona, como os has platicado, en Madrid, ah, bueno, en Madrid, en Barcelona, ¿no? también, que traigas, como, o sea, que sí realmente tengas esta esencia de hacer comida española, o sea, de, de producir un poquito todo lo que aprendiste allá, traértelo para acá, yo creo que hay muchos intentos también, la verdad, en México, de comer comida española, que no le llegan ni a los talones, ahora, sabemos que hay muy buenos chefs españoles. Excelentes lugares. Pero tú eres mexicano. Sí, pues. Que es lo que pasa es ser muy, como, como, ¿no sabes? Algo excepcional a la regla. Yo. No eres español. No soy español, no soy español, no tengo familia española, soy mexicano 100%, pero siento que es una, una forma de, de regresarle un poquito, a, a, a un país que me dio tanto. Ajá. Y, y también dar mucho al, al país que, pues, de donde nací, de donde me criaron, etcétera. Y sé que hay muchos lugares españoles, todos extraordinarios, pero pues hacemos algo diferente, cada quien tiene su toque, cada quien tiene su, su, forma de elaborar, su decoración, etcétera. Todos, repito, todos son extraordinarios, pero, lo estamos haciendo con mucho cariño, lo estamos haciendo bien. Exacto. Y creo que, creo que eso es, es un, un punto a favor, medalla que desde luego no me cuelgo yo, se la cuelgo a todo el equipo que forma, que forma parte de los lugares. Qué bueno que lo dices. A todos los de la cocina, a todos los de la barra, a todos los de losa, a todos los que trapeamos, fregamos y hacemos, a los meseros, a los capitanes, y a todo el equipo que, que hace que esto sea posible, que es mucha gente, que es mucha gente que al final, en cierta forma, me dan la oportunidad y me siento muy privilegiado que me dejen a mí representar un poquito a toda, a toda esta familia y ser yo la cara de esto. Aunque yo sea el que, el que empezó todo, pues sin ellos esto no sería posible, ¿no? Sin ellos, toda esta gente que diario le echa todas las ganas del mundo y que aprenden, pues algo que les está gustando y que están aprendiendo a hacer y que, que de repente salen con una receta nueva que leyeron de un plato español y entra la carta y a la gente le gusta y le damos mucho chance en la cocina y en la barra de también crear. Porque al final, pues digo, tú tienes tus ideas, pero así como yo salí de otros restaurantes, pues yo quiero que ellos también en un futuro, los que tengan ganas de hacer algo y siempre los voy a apoyar, que también, pues tengan oportunidad de poner sus lugares, sus restaurantes, de, de enseñarme, porque la verdad, hoy por hoy soy yo el que aprende de ellos. La verdad, día a día aprendo todo de ellos en, en todos los aspectos y me ha ayudado mucho en el tema personal, el, el, pues el estar con, con, con todo el equipo, el ver cómo trabajan, el oírlos como ellos me oyen a mí, el verlos enojados como cuando me ven a mí encabronado, el verlos encabronados a ellos cuando yo me enojo, pues sí, ahí, ahí el tema del restaurante, el tema de la hostelería, es familia, es, porque aparte estás, estás más tiempo en los restaurantes que en tu propia casa, no, yo la verdad, tengo oportunidad de escaparme mucho tiempo, estoy también mucho tiempo, pero también siento que como, como a mí me dejaron también hacer lo mío, si tú no dejas que ellos hagan lo suyo, también, pues no puedes estar pegado para que las cosas funcionen. No, además ya tienes una fórmula, este es tu tercer restaurante, ya te la sabes, tienes gente que lleva contigo desde que iniciaste, sí, sí, no, el producto que manejas es una maravilla que hay que decirlo, porque hoy en día a nosotros los comensales sí nos importa el producto, desde luego, yo creo que a la gente cada día le importa más, no, puede llegar a ciertos lugares que tal vez tengan muy buena reputación o muy buen hombre o mucha fama, y eso que dijiste me encantó, el tema de que yo sea mexicano y esté haciendo comida española, así como hay españoles que hacen comida mexicana y todos son buenos, pues también te da un puntito más arriesgado, oye, pues este güey como de dónde, por qué le sabe, o qué onda, digo, traigo una carrera padre de una trayectoria buena de cocina y de estar en España, pero sí también como que te motiva a no fallarle a los que vienen a probar, porque también digo así como yo voy a los otros lugares que mucha gente le dice competencia, pues yo no le llamo competencia, no es un tema de competir, es un tema de enseñar lo que sabes hacer, y habrá gente que le, no, como dicen en Sevilla, para gusto los colores, entonces para darle gusto a todo mundo, oye, que es mejor el plato de tal lugar que está perfecto, yo esto es lo que sé hacer, yo esto es lo que ofrezco, y lo hago muy bien, lo hago muy bien, oye, es que no, ¿por qué no te gustó? es que me parece que, ok, lo voy a intentar corregir, para darte gusto, y estoy abierto, y estoy abierto, desde luego, es una chulada, y a mí me encanta que lo digan, voy a muchos lugares españoles a comer también yo, y me encantan, y también doy mi punto de vista, y le comento a mis amigos, cocineros, a los chefs, a los colegas, oye, pues esto fíjate que, y siempre lo toman a bien, que creo que es lo padre, porque el que alguien te diga que, no está bien hecho, puede ser que esté bien hecho según tú, pero no a gusto del comensal, que es muy distinto, ¿no? Oye, a mí la carne me gusta de esta forma, perfecto, pues aquí la preparo así, pero la va a preparar como a ti te gusta, ya si la preparo como tú me estás diciendo, y no te gustó, sorry, ¿no? Oye, bueno, y entonces, la sidrería, la sidrería, y taberna, la sidrería del chanclas, y la taberna del chanclas, ok, pero aquí es sidrería, aquí es, aquí es sidrería del chanclas, perdóname, eso, eso mejor lo borramos, ahí va de nuevo, porque eso ya lo, ok, repitan todo, bueno, entonces, entonces, estamos en la sidrería del chanclas, así es, que es tu nuevo bebé, exactamente, es un bebé sototote, divino, precioso, qué bonita decoración, las lámparas, todo me fascina, de veras, qué bien he comido hoy, me encanta estar aquí contigo, es un lugar que invita a quedarte, qué rico que hay, flamenco, ¿no? a los fines de semana, cuéntanos un poquito, los horarios de la sidrería, la sidrería abre, de domingo, a domingo, abre todos los días de la semana, a partir de la una de la tarde, ajá, y, en teoría tenemos permiso hasta las dos de la mañana, pero bueno, no solemos extendernos tanto, porque la gente no se que en el centro está tan tarde, sí, sí, el tema del show con, con Ale Castillo, es viernes, sábado y domingo, a partir de las, perdón, el domingo está desde la hora de la comida, y el sábado, y el viernes es a partir de las siete de la tarde, pueden variar un poco los horarios, pero, invito a la gente a que venga y lo vean ellos, porque sí es, es, es algo muy distinto, es algo que no hay en la Ciudad de México, la comida, la mezcla que hicimos de la sidrería, de la comida de la taberna, de la música flamenca, y eso, es algo que no hay, y sí, pues díelo, tú lo estás viendo, no te lo puedes, no te lo puedes perder. la verdad, qué buen plan, y qué rico, muchísimas gracias, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, de verdad, ha sido un placer conocerte, más a fondo, igualmente, más profundamente, conectar de nuevo, ya te conozco hace muchos años, yo sí fui de los primeros que llegó, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, y agradezco, y me encanta hacer esto contigo, muchas gracias, y bueno, pues aquí estaremos disfrutando, y nos vamos a traer a muchos amigos, gente, aquí los vamos a consentir mucho, en el centro, acuérdense, Isabel la Católica 30, Hotel Downtown, Hotel Downtown, en el centro histórico, exactamente, gracias, gracias a ti, ¿quieres compartir tus redes? ¿Cuál es? Sí, es, eh, la Cidería del Chanclas, en Instagram, la Taberna del Chanclas Centro, en Instagram también, ok, y el Chanclas Polanco, en Instagram también, super, nada más, qué bueno, qué buen personaje es el Chanclas, me cae de madre, mil, mil gracias, tu vida con estilo, al estilo Brown, y la Cidería del Chanclas Centro, y la Cidería del Chanclas Centro, y la Cidería del Chanclas Centro,